En el martes 30 de octubre del 2018, es un gusto poder acompañarle en esta entrega de Noticiero Hechos Tarde. Le saluda Carla Carranza. Buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, Carla. Qué placer que esté con nosotros. Comenzamos esta emisión con los titulares. Bienvenidos. El cabello recolectado en la campaña Celebra la Vida fue entregado al taller donde se iniciará la elaboración de la vida. La investigación de pelucas para las mujeres que luchan contra el cáncer. Un grupo de al menos 50 salvadoreños que este domingo emprendió una caravana hacia Estados Unidos ya ingresó a tierras mexicanas. El gobierno advierte que al llegar a la frontera con el país norteamericano serán deportados. Ya se prepara el segundo grupo de salvadoreños que iniciará su travesía en busca del llamado sueño americano. A esta caravana se espera que miles de personas se unan. Una racha de violencia se registró en las últimas horas. Al menos ocho personas fueron asesinadas en las primeras horas de este martes. Detenemos todos los detalles. Y en las internacionales, una nueva polémica está generando el presidente Donald Trump. Planea firmar un decreto para acabar con el derecho a la nacionalidad de hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos. Y continuamos hablando de este tema. El secretario de comunicaciones de la presidencia dijo hoy que en la caravana de migrantes salvadoreños hay gente interesada en el tráfico ilegal de personas. Espera que no se arriesgue a los niños. Lorenzana dijo que dentro de todo esto hay un contexto político, según él, que puede ser aprovechado. El gobierno advierte que al llegar a la frontera con el país norteamericano serán deportados. Y podemos decir que hay un contexto político que puede ser aprovechado. Hay que recordar que hay un proceso electoral, no solamente en El Salvador, sino que hay un proceso electoral en los Estados Unidos. Y en los próximos días hay elecciones para senadores y congresistas en los Estados Unidos. Y el tema migratorio es un tema central. Lo que va a pasar es que llegarán a la frontera de Estados Unidos y de allá serán deportados. Esa es la información que nosotros tenemos. Bueno, y a pesar de todo este panorama que le estábamos mostrando, en pocas horas o en las próximas horas, poco más de 2.000 salvadoreños saldrán en caravana, la segunda, hacia Estados Unidos. El punto de encuentro nuevamente será la Plaza de Vino Salvador del Mundo en la capital, hasta donde llegarán esta noche y también durante la madrugada quienes viven más lejos. Ya cuando todos estén reunidos partirán hacia el occidente del país, buscando la frontera a la hachadura para continuar su travesía en la vecina Guatemala. La organización de esta caravana se realizó vía redes sociales, como ha ocurrido siempre en Facebook y a través de WhatsApp. Recordemos que es una travesía que obviamente implica riesgos, y ya lo han dicho las autoridades de migración y extranjería, además de cancillería. Y por supuesto, Estados Unidos ha advertido los riesgos que esto implica. El tema del narcotráfico, el tema de la trata de personas, la violencia, la inseguridad, las pandillas son algunos de muchos fenómenos, algunos de muchos escollos que podrían encontrar estos salvadoreños en busca del llamado sueño americano. Y es importante mencionar también cuál ha sido la respuesta que han tenido los países por los que han cruzado estas caravanas. Recordemos que primero fueron miles de hondureños que partieron desde su país y llegaron a México. Algunos han recibido atención en México, unos han solicitado asilo en este país. Sin embargo, otros ya han sido retornados hasta Honduras. Pero lo importante es, ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos cuando estos salvadoreños, cientos de salvadoreños o miles que planean salir mañana lleguen hasta la nación norteamericana? No existe hasta el momento ninguna postura de recepción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Al contrario, han anunciado que las fuerzas militares norteamericanas los van a estar esperando en la frontera entre México y los Estados Unidos. El tema de migración sin duda continúa generando que municipalidades junto a instituciones internacionales estén uniendo esfuerzos para prevenir que más salvadoreños abandonen El Salvador. Antonio Valladares nos tiene más información sobre la firma de un convenio para la creación de un centro de atención a migrantes, retornados y sus familias. Antonio, adelante. Buenas tardes, qué gusto saludarles. Comentarles que este día los cuatro municipios que componen la microrregión, el bálsamo, en coordinación con migrantes, lanzaron un nuevo proyecto que estaría beneficiando a personas retornadas, migrantes y a sus familias. En estas municipalidades estarían lanzando proyectos que estarían buscando que los habitantes de estos lugares no estén abandonando el país, sino que se les abran oportunidades de beneficio para las familias y además que estén desarrollando estas municipalidades. Veamos a continuación parte de las declaraciones que se brindaron en conferencias de prensa. Primero vamos a hacer un esfuerzo de identificar estos potenciales. Si es el turismo, si son cofradías, si son cualquier tipo de artesanía que se pueda potenciar, esa va a ser la industria principal sobre la cual vamos a promover el desarrollo económico, el desarrollo cultural y el desarrollo social de estos municipios. La oficina regional será implementada en la asociación, en la oficina de la microrregión, en la cual se brindarán los servicios de atención especializada e integral a la población retornada y a aquellas que se han identificado por propensión a migrar de forma irregular. Esta iniciativa también cuenta con el apoyo de USAID, instituciones que asegura se estarán brindando todos los recursos que estén a su alcance para apoyar la iniciativa. Están tristes ver estos grupos de migrantes que están yendo ahora con estas caravanas y mucho más los que están allá en Estados Unidos. Yo he estado allá, yo vivo en Washington y veo como la gente no disfruta. No creo que hay gente feliz, la que está allá, que ha pasado ya la frontera, que ha pisado todas esas vías cruces de llegar allá. No es gente feliz. Primero no tiene empleo, tienen discriminación con el idioma, con el clima, con la comida, con la cultura. O sea, es gente que realmente ha ido con un sueño y no necesariamente todos tienen una suerte de poder conseguir un empleo. A través de la firma de este convenio se espera que en los próximos meses se estén lanzando otras oficinas de atención y que se expanda a nivel nacional para prevenir la migración masiva de El Salvador hacia otros países. Es esta parte de la información que le tenemos a esta hora de la tarde. En la siguiente emisión de Noticiero Hechos le estaremos ampliando. Y estaremos pendientes de tu reporte, Antonio, gracias. Bueno, ya lo decíamos, varias de los salvadoreños están pretendiendo iniciar esta ruta hacia los Estados Unidos y de hecho a esta hora de la tarde ya se están concentrando en uno de los puntos que es la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Ahí se encuentra el periodista Luis Alberto López y nos presenta el panorama. ¿Cuántas personas se encuentran ya en este punto y que pretenden partir mañana en una segunda caravana de salvadoreños hacia los Estados Unidos? Luis, buenas tardes. Efectivamente, muy buenas tardes, compañeros, amigos, televidentes de Noticiero Hechos. Bueno, nos encontramos aquí en la Plaza del Salvador del Mundo, donde, bueno, ya están comenzando a venir algunas familias, algunas personas de distintos departamentos del país que se van a incorporar precisamente a la caravana que está programada para mañana. Buenas, señor, ¿desde dónde vienen? Desde San Vicente, me decía. ¿Qué es lo que nos motiva a irse, bueno, en Caravana para Estados Unidos? Lo primero es que no tenemos dinero para estar viajando, pues, con gente que gana dinero bastante. No tenemos esa capacidad de recoger el dinero que ellos piden, ¿me entiendes? ¿Ha visto ustedes también los riesgos que se han anunciado, las otras caravanas que han ido? ¿Qué piensan de esto? Bueno, ahí no les sabría decir yo qué es lo que puede pasar, lo que puede suceder. Ahí se lo dio con nosotros. Bueno, y va en familia completa, incluso con los niños ahorita, a sacarle el pasaporte. A sacar el pasaporte vamos para caminar más legalmente, primeramente dio. Bueno, qué suerte. Bueno, es parte de la familia que desde ayer ya se encuentran aquí en esta zona de la plaza El Divino Salvador del Mundo. Vamos a ver también, allá se encuentran otros jóvenes que han venido también al llamado, bueno, que se van a concentrar aquí en El Salvador del Mundo. Para prepararse ya vemos ahí con sus mochilas también, con agua, algunos también vienen preparados. El Salvador, ¿qué tal nos podría comentar qué es lo que les ha motivado ser parte de esta caravana? Pues mire, nosotros no estábamos enterados de esto, pero como se ve que por la noticia que va de esta caravana, pues queremos saber acompañarla, a ver si se puede cruzar a llegar a Estados Unidos. ¿Han visto los riesgos y los otros grupos cómo han vivido este camino? ¿Qué piensan ahora? Sí, hemos mirado todos esos riesgos, pero ya ve que la gente no se detiene por eso. Ellos siempre siguen su camino, no importa qué les pueda pasar en el camino, ellos van siempre. Gracias a suerte. Bueno, vamos a ver también a otros de los grupos que están ya llegando. Otros nos han dicho que vienen de Usulután también con familias que quieren ser parte de esta aventura. Vamos a ver si podemos hablar con una señora aquí. Buenas, ¿desde dónde viene usted? De Usulután. ¿Y qué los ha motivado a ser parte de esta caravana? Bueno, a pesar de los riesgos que han anunciado y que se han visto en el camino de los otros grupos. Bueno, porque no tenemos empleo y pues tenemos familia y tenemos que ver cómo hacer para sacarlas adelante y en qué es riesgoso, vea, pero vamos confiando en Dios que vamos a llegar hasta la meta donde vamos. Bueno, eso es todo. Ojalá que las autoridades nos den ese permiso de poder pasar y poder llegar hasta donde vamos. ¿Usted también va con niños, la familia completa? Sí. Sí, vamos. Con dos niños, pues. ¿Y el riesgo de los niños lo ha valorado? Sí. Sí, yo sé que el riesgo que voy corriendo, pues yo voy a asumir a eso, a lo que voy. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Bueno, esta es parte de las declaraciones, de las impresiones que hemos logrado obtener de algunos grupos que ya están llegando a este lugar, a esta plaza del Divino Salvador del Mundo. Como decimos, está convocada para este día y salir mañana, el 31 de octubre, hacia Guatemala, posteriormente pasar por la ruta de México y, por supuesto, llegar hasta la frontera y hasta los Estados Unidos. Es parte del ambiente. Vemos allá también como otros grupos de familias de San Vicente, de Usulután, están llegando aquí a esta zona, a esta plaza de El Salvador del Mundo. Por supuesto, hablábamos también con un elemento de la policía. Él les está recomendando de que lleven los papeles en regla, incluso a los niños que lleven el pasaporte y, por supuesto, la autorización de los padres que algunos de ellos los van acompañando también para que puedan, al menos, no tener dificultades a la hora de pasar las fronteras legalmente hacia la zona de Guatemala, México y, por supuesto, el objetivo que tienen de llegar a Estados Unidos. Vemos también otra de las familias que ya están llegando aquí. Bueno, los han llamado para salir, se supone, mañana temprano, es el 31 de octubre, que van a salir otra caravana, la segunda caravana sería evidente que se ha visto aquí de salvadoreños hacia Estados Unidos. Este es el reporte que tenemos para nuestros amigos de Noticiero Hecho. Regresamos a los estudios. Perfecto, gracias, Luis. Impresionante el panorama, ¿no? Las madres con sus hijos esperando esta caravana que sale mañana, en horas de la mañana, pues, para emprender este viaje hacia Estados Unidos. Y en la que, según sea conocido, es una cantidad mayor a la que partió el domingo. Vamos a continuar hablando de este tema. Saben que el candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, solicitó en sus redes sociales a las diferentes entidades del gobierno a trabajar para que se garanticen los derechos humanos de los salvadoreños, que tienen pensado irse hacia los Estados Unidos de manera ilegal. El ex canciller de la República advirtió que los ciudadanos que intenten el sueño americano se exponen a muchos riesgos, como la trata de personas, que era el tema que les decíamos, por lo que instó a tener las precauciones de este caso. Por eso, aunque reconozco el derecho a la libre movilidad, aunque siempre he dicho que la migración debe ser una opción y no una obligación, quiero ser muy franco y advertir también que una iniciativa o una aventura de ese tipo conlleva sus ritmos. Yo comprendo las razones que se puedan tener para tomar una decisión de migrar, pero también es importante que se analice quiénes están detrás de esta iniciativa, que se analice si no estamos arriesgándonos a caer en redes de traficantes de personas o en redes de traficantes de menores, y ese es un asunto muy importante sobre el cual se debe prestar la atención. Estamos de regreso con más información. Una racha de violencia se registró en las últimas horas. Entre las víctimas están tres hombres quienes fueron sacados de su vivienda y asesinados a tiros en San Miguel. Nuestro canal aliado Televisión Migueleña, los cieneros pormenores. Atados de manos frente a un grafiti de la pandilla MS y con múltiples orificios producidos por armas de fuego, así fueron encontrados los cadáveres de tres hombres en el caserío Los Positos del Cantón Piedra Pacha en San Miguel. Según la versión policial, las tres víctimas fueron sacadas de sus viviendas por sujetos con vestimentas oscuras y fuertemente armados en horas de la madrugada. Eso de la medianoche, fueron sorprendidos en sus casas de habitación y les dijeron que salieran y sujetos vestidos con ropas oscuras, les dijeron que eran del grupo de exterminio y se los llevaron con rumbo desconocido, dejándolos acá donde se encuentra la escena actualmente. De acuerdo a las autoridades policiales, dos de las víctimas se dedicaban a los trabajos de la albañilería y la otra persona a cuidar uno de los cañales en ese lugar. Este último contaba con una orden de captura por el delito de tráfico de drogas, pero según la policía no eran miembros de pandillas. El primero responde al nombre de Luis Alfredo Campos Maravilla, de 38 años de edad. El segundo, José Emilio Moyamembreño, igual de 38 años de edad. Ambos eran albañiles, eran amigos. Y un tercero de nombre José Abraham Coreas Castro, de 54 años de edad. Según nuestra base de datos, a este último le aparece una orden de captura vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas del año 2007. Él no era albañil, sino que era cuidandero de un cañal acá en la zona. No tienen tatuajes ni pertenecían a ninguna pandilla. Por la forma en la que fueron ejecutadas estas tres personas, las autoridades ya investigan la procedencia de un supuesto grupo de exterminio que opera en la zona. ¿Ustedes como autoridad ya tenían acá estos grupos de exterminio, acá, que operan en ese lugar? No. Recuerde que ellos dijeron eso, pero eso no garantiza que sean eso. Ellos. Eso se va a determinar mediante la investigación. Las autoridades manifestaron que en los últimos meses escenas similares se han registrado en ese sector de San Miguel. Por lo que ya investigan si existe la presencia de estos grupos en la zona. Camarógrafo Pedro Guardado para Noticiero TVM informó Gabriel Morales. Vamos a poner una pausa a este tema y nos vamos a enfocar en noticias positivas. Porque Red Salvadoreña de Medios y la Fundación Edificando Vidas, bajo esta campaña de Celebra la Vida, está realizando en estos momentos la recolección, bueno, ha recolectado cabellos y en estos momentos los está entregando al taller para elaborar pelucas a beneficio de mujeres que padecen de cáncer. De hecho, vamos a hacer enlace con la periodista Crisia Recinos, quien se encuentra con el alcalde de Santa Tecla, quien ha sido uno también de los impulsores junto al de San Salvador y, por supuesto, Red Salvadoreña de Medios, por esta iniciativa. Adelante, Crisia, bienvenida. Así es, Armando, un gusto saludarte. ¿Recuerdan ustedes esa campaña que se impulsó como Red Salvadoreña de Medios para recolectar cabello? Muchas personas dirán, ¿qué se hace con ese cabello? Bueno, todo ese cabello sirve para elaborar pelucas para las personas que están en esos momentos en tratamiento por cáncer. Conmigo está el alcalde de Santa Tecla, Roberto de Aguizón, que nos cuenta sobre la iniciativa que ha tenido la Alcaldía de Santa Tecla, que en la Casa de la Mujer Tecleña, ¿qué es lo que se va a hacer a partir de este día? Bueno, este día estamos inaugurando el taller de elaboración de pelucas, donde no solamente estamos formando a mujeres para que puedan hacer este tipo de actividades y que sigan preparándose con las manualidades, que les servirá también para poder tener un trabajo más adelante, algo que significa un autoempleo, sino también estamos apoyando y trabajando de la mano con la Fundación Edificando Vidas. La idea con la Fundación Edificando Vidas es atender a las mujeres que cuando están en tratamiento de cáncer, por la quimioterapia, pierden su cabello y que siempre se vean guapas, siempre se vean motivadas con esta peluca, que se van a elaborar en este taller que estamos hoy por iniciar. Ya hay muchas personas, incluso nosotros veíamos que se ha llenado esta sala, incluso creemos que se va a pasar el límite que ustedes tenían previsto, porque muchos se han venido. Lo bueno es que todos los talleres que estamos realizando en la Alcaldía de Santa Tecla nos han funcionado y les han funcionado a las que están recibiéndolos. Aquí hemos dado de todo tipo de talleres, de todo tipo de manualidades y también de otro tipo de actividades que les han permitido forjarse un futuro para aquellas mujeres emprendedoras que a través de nuestros talleres han podido aprender nuevas habilidades. Ahora lo van a hacer con las pelucas, pero ya lo hicieron en corte y confección, ya lo hemos tenido también en manualidades, en artesanías. O sea, hay distintas cosas, pero hoy esta es una obra que también tiene una función social adicional a la formación de las mujeres. Es también para ayudar a otras mujeres, o sea que tiene un doble propósito. Correcto. Muchísimas gracias, alcalde. Aquí también está Marcela Carrillo de la Fundación Edificando Vidas. Marcela, gracias por venir también y acompañarnos. ¿Qué tan importante se vuelve un proyecto como esto para las mujeres que en esos momentos están en tratamiento? Bueno, dice la Biblia que es más bendecido el que da que el que recibe. Y de eso se trata este proyecto, mujeres. Gracias por estar aquí. Gracias, señor alcalde, por creer que vale la pena bendecir a los menos favorecidos. Y en este caso nosotros somos los menos favorecidos porque cuando atravesamos por la enfermedad, soy sobreviviente de cáncer y perdemos el cabello, nos sentimos que se acabó la vida porque nos vemos con cabecitas pelonas, sin cejas, sin pestañas. Pero cuando encontramos manos maravillosas y corazones dispuestos a amarnos, de verdad que la vida se torna diferente. Gracias, RSM. Gracias, Alcalde de Santa Tecla. Gracias a ustedes, mujeres. Y gracias a los ángeles voluntarios de la Universidad Matías Delgado que están apoyándonos con este taller. De verdad, muchísimas gracias. Estamos felices. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, como ustedes ya escuchaban, el beneficio para una mujer que en estos momentos necesita una peluca de estas es más que el sentimiento de sentirse mejor al verse al espejo. Es esa posibilidad de ayudar. Como ya los mencionábamos, son ángeles voluntarios de la Universidad Matías Delgado los que van a enseñar a elaborar este tipo de pelucas y ya son muchas las personas que están presentes en este lugar. Esta es la información, compañera. Regreso a la señal al estudio principal. Perfecto, Crisia. Gracias por tu reporte. Y vamos a estar en la expectativa cuando ya se le haga la entrega oficial de las pelucas a las personas beneficiadas. Gracias por tu reporte, Crisia. Un gusto. Feliz tarde. Saludos. Gracias. Bueno, vamos con Carla Carranza. Tienes más información. Así es, Armando. Y retomamos los hechos de violencia registrados en las últimas horas. Y es que Medicina Legal e Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil realizaron el hallazgo de un cuerpo que fue abandonado sobre la calle Agua Caliente a unos 100 metros del puente del mismo nombre. Según información preliminar, la víctima no pudo ser identificada por falta de documentos. Se trata de un hombre entre 35 a 40 años de edad. Su cuerpo presentaba lesiones en el cuello y también tatuajes alusivos a pandillas. Sexo masculino no identificado, ¿verdad? Y tiene algunas evidencias entre ellas por estrangulamiento, ¿verdad? Hay otras lesiones. Y tiene tatuajes alusivos a la pandilla MS. ¿Y aquí? Y no se tiene conocimiento, pero al parecer sí lo vinieron a dejar a este lugar. ¿Tiene lesiones de arma de fuego? ¿Perdón? ¿Tiene lesiones de arma de fuego? No, 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 no. Solo las que ya le expresaban. Seguimos con casos de violencia, pero ahora en los tribunales. Y es que este martes el juzgado sexto de sentencia de San Salvador condenó a 13 años de prisión a cuatro policías luego de encontrar los culpables del delito de violación agravada. El hecho ocurrió el 16 de diciembre del 2016 en el municipio de San Marcos, en el departamento de San Salvador. De acuerdo a las investigaciones, uno de los agentes invitó a la víctima a la subdelegación y fue ahí cuando le dieron en una bebida con droga y cometieron el delito. Y en más temas, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, participó en una reunión con sus homólogos del Triángulo Norte de Centroamérica con el objetivo de discutir el plan de seguridad en el marco de la unión aduanera. La reunión se realizó en Tegucigalpa, Honduras. Y cuatro personas están siendo acusadas de estafa agravada, falsedad ideológica, documental, conspiración en el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas. Bueno, estas personas fueron capturadas en un operativo. Los profesionales que realizó la Policía Nacional Civil en Sonsonate. En el procedimiento se incautó una escopeta calibre 12, una pistola calibre 38 y 300 dólares en efectivo. Según las investigaciones, los detenidos prestaron sus servicios a abogados, notarios y contaduría para acometer los ilícitos, entre estos, traspaso de vehículos, viviendas e inmuebles. Y en más información, el fiscal general de la República confirmó que ya se ha entrevistado a elementos de la Policía Internacional del Salvador por supuesta negligencia en la solicitud de difusión roja girada en contra del expresidente Mauricio Funes y su grupo familiar, quienes gozan de asilo político desde hace dos años en Nicaragua. La investigación sigue abierta. La fiscalía sospecha que desde Interpol se favoreció al expresidente Funes ante la sede central de la Interpol en Francia para evitar que se emita la difusión roja. El exmandatario es reclamado por supuestamente ser parte de una red de corrupción que sustrajo de casa presidencial 351 millones de dólares. Y hablando de corrupción, reinició la audiencia preliminar en contra del exfiscal general Luis Martínez y otros implicados en fraude procesal, omisión de investigación y otros delitos. Para conocer qué ha pasado al respecto, nos vamos a enlazar con el periodista Inmar Batres. Muy buenas tardes, Inmar. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos fuera de la sala 5C del Centro Judicial en San Salvador y es que este día se reinició la audiencia preliminar en contra de Luis Martínez, el exfiscal Julio Arriaza, Luis Peña y Héctor Grimaldi por fraude procesal y falsedad ideológica. Por supuesto, esta audiencia que quedó en receso el día viernes, pues ahora se conocería si la Policía Nacional Civil a través de sus peritos especializados pudieron sustraer de dispositivos información que la Fiscalía, por supuesto, iba a presentar como prueba. ¿Qué sucedió? Pues la Policía Nacional Civil no pudo sustraer la información de esos dispositivos. Escuchemos a continuación al fiscal del caso. Este se han presentado, bueno, se le entregaron a la DPTC dispositivos que fueron incautados a los procesados, entre ellos algunos dispositivos MAC, como ya se ha mencionado, los cuales no se ha podido realizar la extracción y otros en los que el perito manifestó que sí era factible realizarlo, pero a la fecha no han sido remitidos los resultados a sede judicial. Bien, como esta prueba no va a ser incorporada, les restará, por supuesto, pruebas a la Fiscalía General de la República y fuerza en el proceso. Escuchemos a continuación qué es lo que dice la querellante del caso Berta María de León. Ahorita van por el ítem 32 de la prueba documental. Se ha decretado un receso para el almuerzo y vamos a continuar a las 2 de la tarde. Esperamos que la Fiscalía termine su presentación del caso y ofrecimiento de prueba y sea el turno de la acusación particular o la querella, donde vamos a plantear nosotros nuestra teoría del caso. Bueno, pero qué opina la defensa técnica de Luis Martínez con respecto a esta falta de pruebas que en todo caso pues incriminaría al ex Fiscal General de la República. Escuchemos a continuación a su abogado. Están ofertando pruebas, ¿verdad? Documental. ¿El licenciado pudo el perito de la PNC sustraer la prueba que no se había sustituido? Pues por el momento la Fiscalía ha informado de que solo no han tenido la oportunidad, más bien dicho, de presentarla toda. Pero si se logró realizar entonces el vaciado de los dispositivos que había ordenado el juez. Pues por el momento entiendo yo que no, porque no están acreditados en el proceso. Viene la información que nosotros le tenemos a esta hora de la tarde. Por supuesto nosotros estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta audiencia inicial de acuerdo a la Fiscalía General de la República, pues al ritmo que va. El juez Mario Miramontes podría perdurar esta audiencia durante toda la semana. Buenas tardes. Perfecto, Inma, gracias. Muy buenas tardes. Carla Carranza, regreso contigo. Vamos a continuar con temas político-electorales. Y es que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de los distintos partidos firmaron esta mañana un pacto por la garantía de los derechos humanos de las mujeres salvadoreñas. Esto en las elecciones presidenciales del 2019. El compromiso político fue promovido por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el Tribunal Supremo Electoral y el Grupo Parlamentario de Mujeres. Que el 50% de mi gabinete va a estar integrado por mujeres. Este no es un evento que lo veo como un evento electoral, es un evento que va a marcar un hito. Ojalá un hito de verdad con todas las fuerzas vivas que están aquí en el país. Porque detrás de esta realidad y detrás de la jocosidad hay un drama que se está viviendo y que desangra el país. Definitivamente para mí lo he firmado con convicciones claras de apoyar ese pacto. Seguimos hablando de aspectos políticos porque en la entrevista de Chosa M, el ministro de Hacienda se refirió al presupuesto general del 2019. El teme que primero no se ha aprobado este año y segundo que el país pueda caer en una crisis fiscal. El ministro de Hacienda ya tuvo los primeros acercamientos con los diputados para discutir el presupuesto general del 2019. Nelson Fuentes asegura que se han analizado temas como el escalafón de salud, la distribución de salarios de empleados públicos y proyectos de inversión. Sin embargo, espera seguir sosteniendo encuentros para llegar a su aprobación. De acuerdo a Nelson Fuentes, el atraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha afectado el ámbito de las finanzas públicas, frenando la aprobación de programas que junto al presupuesto general deben ser aprobados en diciembre. De lo contrario, dijo que no se encontrará fuentes de financiamiento. Y luego hay que aprobar los 800 millones del vencimiento que hay que pagar el próximo año. Después de eso hay que aprobar la ley de responsabilidad fiscal y después de eso hay que aprobar el presupuesto. El proyecto del presupuesto general para el próximo año es de 6.733.2 millones de dólares, lo que representa un incremento de más de mil millones en comparación al del 2018. El ministro de Hacienda dice que es la primera vez que se incluye el pago de los vencimientos de la deuda y asegura que es un presupuesto completo. Tiene 52 millones para garantizar la atención a los veteranos de guerra, tiene 184 millones que asegura la continuidad de los programas sociales, tiene 257 millones, perdón, 184 de subsidios y 257 de programas sociales, tiene mil millones de inversión pública, tiene mil millones de educación. Según el ministro de Hacienda, las dos carteras que ven reducidos sus presupuestos son Casa Presidencial en 20 millones de dólares y el Ministerio de Agricultura en 4 millones de dólares. Nelson Fuentes asegura que de no aprobarse el presupuesto antes de finalizar este año, se corre el riesgo de poner en crisis al Estado y al país. Katy Ramos, Noticiero Hechos. Vamos a pasar a otros temas y aquí te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu deseo antes de morir? El último. Viajar, viajar a Bali. A Bali, Indonesia. Indonesia. Ah, pues también es el mío y nos podemos ir juntos. Bueno, vámonos. Enhorabuena. Y es que, a ver, la sociedad, hablar de muerte obviamente sigue siendo un tema que genera mucha polémica, pero otros aceptando esta realidad se atreven a pedir el último deseo. Saben que en el país hay una funeraria que se encarga de hacer lo posible. El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta más en el tema del día. Veamos. Lo único que es seguro en esta vida es la muerte, reza un dicho muy popular. Un final para el que muchos se preparan. Y para quienes hoy en día hay diferentes opciones muy alejadas de las tradicionales despedidas. Cada detalle es importante. La ropa que vestirán, el color y el tamaño y material del féretro en el que descansarán por toda una eternidad. Por ello, quienes visitan la zona paracentral del país en Zuntepeque visitan a Ismael Guzmán, propietario de una funeraria fuera de lo común. Cumplir el último deseo es su especialidad. También nos ha pasado, por ejemplo, que en algunas capillas de velación, la persona que falleció dijo, repartan en mi funeral, en vez de café, después de las 12 de la noche, tequila. Repartan un poquito, algo calientito a la gente. Entonces, hemos cumplido la voluntad también, en alguna velación, repartir tequila después de la medianoche. La funeraria Ismael Guzmán se acopla a los gustos y exigencias de sus clientes. Por ello, desde hace tres años, transmite los cortejos fúnebres por Facebook. Y por raro que parezca, muchos reproducen y comparten los videos. Fabrican ataúdes de diferentes estilos, colores. No solo eso, el féretro es acompañado por edecanes hasta su última morada. Famosos cortejos fúnebres. Ponemos edecanes, personas que acompañan un funeral, cargadores, vestidos con saco, corbata en el entierro. Lo que la gente pide según su capacidad. También ponemos las famosas transmisiones en vivo. ¿Esto para qué sirve? Es para aquella persona que no puede viajar al país a darle el último homenaje de vida a la persona. Y lo puede ver a través de su red social, de cualquier plataforma, de su dispositivo móvil, de su tablet, de la computadora. Y lo está viendo en tiempo real. La imagen con la que serán vistos por última vez también es importante. Es por eso que algunos hasta piden maquillaje especial. El primero fue un señor. Entonces lo maquillamos. Y bueno, la gente, la familia ya tenía preparado su hau, ¿cómo se llama? Su saquito y todo, ¿vean? Fue esa mi experiencia la primera vez que maquillé. Y luego, a los años, tenía un familiar que se murió. Era una mujer. Y a ella siempre le gustaba andar súper maquillada. Y cuando ella estaba en vida, ella siempre dijo que quería, que ella quería ir siempre guapa, maquillada. Yo no quiero que lloren en mi vela. Quiero música, alegría, para que recuerden cómo fui en vida. Son los últimos deseos de la mayoría. Algunos se encargan de que se cumplan y otros esperan que sus familiares hagan eco de ello. Y los despidan por todo lo alto. Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos. Estamos de regreso con más información. La red salvadoreña de medios se une a la Teletón 2018. El periodista Raúl Hernández nos tiene todos los pormenores de esta nueva iniciativa, a la que repetimos, RSM se incorpora. Raúl, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, compañeros en Estudios Principales. También a los amigos televidentes de Noticiero Hechos. Informamos que este día la Fundación Teletón Pro Rehabilitación, Funter, ha dado a conocer detalles de Teletón 2018, que se va a desarrollar el 14 y 15 de diciembre. Y por primera vez en la historia, Red Salvadoreña de Medios se incorpora a esta causa. Hablamos de Tu TV, Canal 12 y también Radio Sonora. Conversamos con los talentos de RSM sobre esta incorporación. Es la primera vez que nos unimos como Red Salvadoreña de Medios y para nosotros es un placer. Desde el momento que nos plantearon el proyecto, felices de poder participar. Este es un proyecto para los salvadoreños y de los salvadoreños. Red Salvadoreña de Medios se une y se suma a esta mega, mega iniciativa que, bueno, nació desde 1980 y tanto, imagínense ustedes. Y hoy Canal 12 y Tu TV dicen, sí, nos unimos porque la Teletón es de todos y nos sentimos súper, súper emocionados por ser parte, no solamente en las telefonías, ni como anclas. Se incorpora a RSM, me hacen la invitación y me siento muy feliz de poder ayudar a El Salvador, de poder ayudar a Teletón. Voy a formar parte de estas 27 horas y las 27 horas vamos a estar sentados en el teléfono, recibiendo llamadas de personas que se quieran dar la donación. La meta de este año es de 1.505.075 más un dólar, de acuerdo a los organizadores, lo que ayudará también para formar a más niños y también darles asistencia. En beneficio de la población de personas discapacitadas de nuestro país. Los problemas de rehabilitación son un alto porcentaje muy largos y la suspensión de ellos conlleva importantes retrocesos que hay que evitar. Por eso trabajamos sin descansos por la rehabilitación integral y esa es la razón de este centro. Así la información que les tenemos a esta hora de la tarde para los amigos televidentes de Noticiero Hechos estaremos detallando en la emisión estelar y también en los diferentes medios de comunicación de aquí hasta el evento para informarles sobre Teletón 2018. Pasen buenas tardes. Perfecto, gracias Raúl. Buenas tardes. Y en más información, una feria de empleo se desarrolla en el Palacio Tecleño. Empresas de diversos rubros ofertan cerca de 2.000 plazas, entre eventuales y fijas. Es la sexta feria de empleo que organiza la Alcaldía de Santa Tecla y esperan realizar otra antes de finalizar el año. Los jóvenes con mucha necesidad y entusiasmo, con ilusión de poder ser ya engrosar las filas de los empleados y no los desempleados, querer ser productivos, están con mucha ilusión. Muy bien elaborados sus currículums, con ayuda del personal de la Alcaldía, pero muy buena aceptación. Hay ayuda incluso dentro del formato, cómo hacer un currículum, se los imprimimos y se los damos. Incluso si hay necesidad de fotos, se le toma fotos para que pueda cumplir con todos los requisitos que las empresas necesitan para los currículums. Seguimos hablando de temas económicos. El Ministerio de Turismo presentó las 10 políticas que integran la Política Nacional del Turismo, documento que traza una nueva ruta para el despunte de este rubro. En los próximos años. Se busca posicionar turísticamente al país y solventar los grandes retos. Lo que puede hacer en el futuro es ver que esa política se puede convertir en realidad. Es cuando se tiene la participación ciudadana. Y eso es lo que hemos conseguido, un buen proceso de participación ciudadana para esta formulación. Y las autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA realizaron la rendición de cuentas del periodo junio 2017 a mayo 2018. El presidente de la Autónoma, Nelson Banegas, destacó los logros obtenidos durante su periodo, entre estos las obras desarrolladas en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, el Aeropuerto de Iropango y el puerto de Acajutla. En total son 47 los proyectos ejecutados con una inversión de 86.9 millones de dólares. Hemos roto récord en todas las cosas. Hemos cumplido con la meta quinquenal. Por ejemplo, en el aeropuerto sobrepasamos los 3 millones de pasajeros, que era nuestra meta del quinquenio. En el puerto de Acajutla sobrepasamos los 4.7 millones de movimiento de carga, que también la meta era 4.7, llegamos a 4.8 millones de toneladas métricas que manejamos en el puerto. Los mismos números de TEUS también sobrepasaron los 200.000 TEUS. Y la verdad que nos sentimos satisfechos. Y el antiguo Cuscatlán ahora está mejor iluminado. La alcaldía inauguró un proyecto de luminarias LED, que beneficiará a cientos de residentes y automovilistas. La inversión supera los 2 millones de dólares. Los runners nocturnos serán de los más beneficiados con la colocación de más de 3.400 luminarias LED en las calles, avenidas y colonias de antiguo Cuscatlán. Un proyecto en el que solo la municipalidad invirtió 2.4 millones de dólares. Crear estos espacios en los cuales uno puede partirse con su familia, aprovechar con sus amigos, crear más relaciones y sobre todo pues lanzar ese mensaje de salud hacia todos. Para la iluminación del Boulevard Luis Poma se hizo una alianza con la distribuidora eléctrica del Sur, quienes construyeron más de 1.500 metros de línea eléctrica para el alambrado público. La ciudad del país es estar totalmente iluminada. Mi sueño es ya no ver el cableado, sino que todo sea subterráneo. Antigua Cuscatlán Más Brillante es el nombre de la ambiciosa iniciativa cuyo costo total supera los 30 millones de dólares. Y se hizo un estudio que no era necesario aumentar más las tasas cuando sabemos que con la lámpara LED antes pagábamos un alto porcentaje, hoy estamos pagando creo que más de la mitad o la mitad de lo que pagamos anteriormente. Del Sur dice estar comprometido a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. El siguiente paso, según Milagro Navas, será sumar tecnología para convertir al municipio en una ciudad inteligente. Con imágenes de Erick Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Acompáñenos al siguiente espacio publicitario. Ya venimos.